¡Atención Colombia! Últimos metros de la etapa número 20 del Tour de Francia 2013 El pequeño gigante de Boyacá dejó atrás a Frutia Pulido Rodríguez Y en solitario va a ganar la etapa y cruza Gracias a Dios, gracias Nairo Ha nacido una estrella para el ciclismo Alumbrando las montañas y sabanas Por su fuerza padece de otra galaxia A ese astro lo llaman Nairo Quintana En la cicla de su padre fue el inicio Cuando iba a toda mecha donde estudiaba Regresando motivado por el caldo De gallina que mamá con amor le preparaba Nairo sube, 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 sube y sube Nadie lo puede alcanzar Con Muñona gana etapa ya en el Tour Subcampeón de la carrera y dos campeonatos más Luego en el giro Otra vez y con más fuerza nos da gran demostración Que el mundo absorto Mira atrás las hazañas de Jimón, Dimmers y Berraino Pero no encuentran Entre Nairo y ellos un motivo que sirva de parangón Como se ha dicho Ha venido de otro mundo Allí se corre con mente y corazón Nairo Quintana y Recoberto Urán Han hecho el 1-2 el estiro de Italia 2014 Una hazaña sin precedentes para el ciclismo colombiano La estrategia en la carrera es su malicia Heredada de este ancestro y del hogar Lleva siempre en su memoria la carrera A Vispahu allá en el hotel no se deja pendejear No le teme a inclemencias de otras tierras Hoy si se hiciera una crono al Himalaya Para él seguro se dio otra prueba A llegar todo fresco victorioso allá en la raya Porque sube, 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 sube y sube Nadie lo puede alcanzar Pareciera que mi Dios con una cuerda Lo calara a la cima pa' poder hablar con él Y allá arriba Él le dice la salud y el accidente en su niñez Fue una prueba Que le puso en su momento y que también logró vencer Y la que sigue Es la maldura que muy pocos se atreven a encarar Pues ya verán Es seguir como ha vivido con disciplina y humildad En la ronda española 2014 Nairo ganó la vuelta al vacío sin bicicleta Con valor siguió como si nada Pero nosotros sí sentimos semejante voltereta Me recuerda a otros grandes campeones Que con sus gestas también la han hecho llorar Pero Nairo se escapó ya de este lote Por lo pronto no se ve que lo puedan alcanzar Y a mi Colombia Que le salía del pecho como nunca el corazón Debe triunfar A su hijo que ha nacido en la tierra en la libertad Y lo que sigue Imposible con lo hecho pedirle a Nairo más Y sin embargo En sus piernas y coraje sorpresas nos puede dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!